¡Vuelven a los visitas! ¡Bienvenidos! ¡Oboza! ¡El oxígeno de tu pueblo! ¡Los invitar a que disfruten de la edición del pueblo! ¡Vamos! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¡Los invitar a que disfruten de la edición del pueblo! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 Y el mejor para informarles que el próximo juego de casa es de Sado 9 de Reve. El próximo juego de casa, Sado 9 de Reve. ... ¡Gracias! 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 ¡Me puedo aprender algo porque yo quiero mentiros. ¡Gracias! ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Bueno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ale, ale! ¡Galabucio! 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 ¡Venga! ¡Galabucio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Defense! 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 ¡Sanlera! ¡Sanlera! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción! ¡Para aquí le quieres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vecchio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!